La policía ha detenido en Mallorca a un pederasta acusado de abusar sexualmente de un niño de 3 años y dos hermanas de 10 y 12 años. Con esta ropa interior de adultos, el arrestado tomó hasta 10.000 fotos y una decena de vídeos de las niñas para luego vender este material por internet. Los padres de las menores, amigos del presunto abusador, también están detenidos por un delito de corrupción de menores. Para realizar estas sesiones fotográficas utilizaba ropa interior, también zapatos de tacón que pedófilos de todo el mundo enviaban por correo a Palma de Mallorca para que este detenido vistiera a las niñas con la ropa interior demandada por pedófilos de todo el mundo.